¡Oh! ¡Descarga nuestras apps datys! ¡Oh, Memen! ¡Muy pronto podrás usar mí! ¡Mi mascota virtual! ¡Oh, Memen! ¡Miren! Ahora estamos aquí en este... En esta casa dada ¡No es ni una casa, es una cocina! ¡Oh, Memen! ¡Estamos en esta cocina! ¡Oh, Memen! ¿Vamos a tomar el teléfono? ¿El tefelo, no? ¡Oh, Memen! ¡Controls avanzados! ¡Var verticalmente! ¡Oh, Memen! ¡Ve al área marcada! ¿Sí? ¿Y lo tiramos o qué pasa? ¡No! ¡Te llevará mucho y sea mejor que te temas a alguien que sea rápido! Bien, seleccionan la cocina y utiliza ERB para dirigir una empresa, no sé qué decía! A ver, vamos a echar el teléfono ahí para que... El tefelo no ahí para que se cocine A ver Intenta con lo que cueste dinero, los platos, los ingresos, sobre todo las reparaciones No compres más de lo que necesitas y no pierdas de vista el saldo Tendrás que despidarte de tu negocio ¡Oh, Memen! Depada a los zonos A ver ¿Cómo? ¿Y cómo los depado? ¡Ay, diabos! ¿Qué es esto? ¡Ay, es! A ver A ver, damos el teléfono No, ya no lo necesito aquí al parecer A ver, vamos a colocarlo Es que... Oh, ya se cayó la pueta No podemos pender esto ¡Ay, ¿y cómo se arregla? No sé Ah, es que yo creo que este es el tiempo que se está tratando en que lo depaden ¡Oh! Ese está de lado ¡Dame! ¡Dos, uno! ¡Oh, sí, mira! Tenemos que venir con el teléfono ¡Oh! ¡Ah, mira! ¿Ya viste ahí? ¡Oh, entonces era así! Cambiar de servicio ¡Ah! 130 segundos ¡Oh, se tardan mucho! Servicio rápido Eso de 200 sé que se da ¡Ay, quién sabe, pero hay que reparar todo eso! ¡Ah, 200 sé que es el dinero que nos cuesta! Déjalo ¡Oh, me, me! Tenemos que hacer algo al despecto Primero necesitarás utensilios Encuentra las cajas de cartón Selecciona una y pisa Ah, para abrir la tienda A ver, selecciona la pestaña de equipamiento Y compra una batidora ¡Oh, me, me! ¡Ah, me! ¡Ah, me! Bien, ahora guarda la batidosa, lo puedes llevar una cosa a la vez ¿De dónde la guardamos? ¿Dónde se guarda? ¿De dónde la tengo que dejar? ¿No es ahí? ¿Sí? Sería más rápido si movemos la caja Selecciona la iPulse X para cogerla Y dejémosla en no sé dónde Aquí A ver Ahí está Utiliza la tienda para comprar el equipamiento de cocina de la lista A ver, compa, bandeja de uno o ya gande A ver, abicatón ¿Dónde está? Ay, necesito agua Bandeja de uno Ay, pero ¿dónde la tengo que dejar? Ah, se pueden ir acomodando aquí las cosas Oh Mantén pulsado para ver más formas Voy verticalmente Uy Yo creo que esto va a estar complicado Vamos a tirarlo ahí donde sea A ver A ver Una bandeja de uno Vamos a comprar una bandeja de uno Tenemos que comprar otra olla gande Todo esto lo tenemos que comprar Vamos a tirarlo Uy Uy No, 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 no Uy, está medio confuso los controles Sí, algo Mira, 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 mira Ahí está Me compamos esto Vamos a aventarlo por ahí Donde sea Y este también Mira, le podemos dejar apetado Oh, lo aventamos con muchísima fuerza Utiliza el potatil A mí Ay Desetas No, empupidad Empupidad Compa, la deseta Para la trucha Lono Precisa Ay, me da flojera Buscar cuál es la trucha ¿Será esta? Sí Veamos, algo fácil Compra el filete de salmón Con patatas cocidas Sopa de tomate Un clásico No, me ven Ay, hay muchísimos menús Y luego Veamos Depedaciones y equipamiento Necesitamos especies Vayamos a la tienda Ay, tenemos que salir Vienten el menú de la tienda ¿Cuál es ese? ¿No explican? Ay, mame No sé cuál es el menú de la tienda Bueno, ahorita vamos a ganar esto Mira Vamos a usarlo ¿Cómo se usa? Ay, no se puede A ver, una escoba ¿Cuál es el menú de la tienda? No, no puede ser este Tal vez debe de ser aquí mismo Administración de decoraciones Bueno, no es aquí Entonces ¿Será aquí? Oye, es que ¿Cuál es el menú de la tienda? ¿Qué hacemos? Me No, no quiero música Apaga ¿Se da con el teléfono o no? Ey, apágate cochinada Hedionda ¿Y eso qué es? Me ¿Quieres para echar jabón? Ay, está complicado A mí ¿Cómo puede ser que no encontremos el menú de la tienda? Ah, si es esto ¿O no? Vamos a echar pel, salmón ¿Y esto qué es? Pel Ah, son platos Pilete de salmón Con papo ducto Mira, 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 mira A ver ¿Es este el menú o no? Uy, no tengo idea ¿O se da aquí mismo? Ah, es aquí ¿Aquí se compra entonces todo? Uy, ¿cómo puede ser que se compre en una caja todo? Ay, no sé Una vez que vamos Bla, 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 bla Pimienta negra Vamos a comprar todo y a ti, dalo A ver, adiós 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 Y adiós Ahí está Ya compamos todo Ve a la A una caja llave El menú de la tienda Pero entonces ¿Por qué? Ponemos esto aquí ¡Métete! A ver, líquidos Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto A ver, a ver Ahí está Compamos esto ¡Oh, se rompen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me ven! Veamos ¿Qué tal haces la tuya? Cuando termine te daré ¡Ah, con el led! Te traes mucho en explicar ¡Amé! Pedido nuevo Tenemos siete minutos Ve al área macada ¡Amé! Coloca una Tucha Encima del área paracota ¿Dónde está el área paracota? ¡Oh, ya debemos de tener cuidado entonces! Coloca la tucha ahí Vamos a colócala Según la de Z Necesitamos Mienta negra Eneldo y Tomillo Tan solo ¡Ay, no le entendí! Tomillo ¡Ay, qué hiciste, Nubi! ¡Ay, espérate! Tan solo coge un recipiente Para especias ¡Amé, sal! Tomillo Vamos a sazonar Cambia cantidad a cinco, hagamos A diez, a cinco Ahí está Viete cinco, hagamos ¡Oh, creo que ya me pasé! Vamos a echarle mucho Tomillo ¡Oh, ya tiene Tomillo suficiente! A ver, pimienta negra Vamos a echarle pimienta también A ver, viete uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está ¿Y Eneldo no? Sí A ver, a ver, yo le echo Yo le echo Mira, tiene doscientos ochenta y cinco Hagamos De Tomillo seco ¡Oh, mamen! ¡Amé! ¿Por qué me aparece Eneldo? Cinco, hagamos Y acá otra cosa Bueno, sí A ver, ya está Dico A ver, ahí está Y luego supongo que hay que picarla ¡Amé! ¡Amé! Vamos a picarlo Y da sobre su eje Vamos a cortar Así Ya está Ahora necesitamos Colocarla sobre una bandeja Para el lono Quitar la bandeja A ver Así Ya quedó Dico ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay! Está muy difícil Con estos controles Vamos a echarla aquí Ahora pongámoslo No sé qué Vamos a echarlo con todo ¿Y esto puedo? Sí, sí puedo ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Mira Ahí está Así vaciamos rápido esto Mandeja Pongámoslo en el lono Ahí está Pono superior Ahí está Ya le cedamos ¡Uy! ¿Si habrá sido esto? No, no quiero saber Squeak Ahí se diste Es que no sé Si está haciendo un lono Sí, 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 sí A ver Primero vamos a ponerle la tapa Porque ya ni tiene ¡Uy! Hay otra tapa A ver Así vamos a tomar la bandeja Vamos a Bile Hasta D.Va Vamos a prenderle Lo dejamos durante 90 segundos Mira, me estoy quemando ¡Oh, bebé! Compré un limón Este juego está bueno Para hacer recetas A ver Tenemos que ir a una caja Para comprar un limón ¿Dónde está el limón? Productos alimenticios Se quita el limón Compartículos Colócalo en la tapa de cota ¡Ah! La tapa es la que ya tiene muchísimo Hay que la bala ya ok A mí ¿Y si la meto al lono? No creo que sí pueda Sí, como que todo se puede en este juego A ver, vamos a agacharnos Y a ver si No, no podemos Uy, no, no No creo que se la ve aquí Ya, ni modo Vamos a cortar el limón En cuatro tozos ¡Oh! Necesito quitar la música Está audible Ya Ya se quitó la música Pestosa Tú, chalono A ver A ver Vamos a agarrar el cuchillo Ah, pero es que me faltó ¿Qué tal allá afuera? Se escucha un del ajo A mí Vamos a tomar el cuchillo Y vamos a cortar en cuatro tozos A mí Ahí está Puse a mí Uno ¡Oh! Se desbala Ahí está Cuatro tozos Te cueda Mantene Agarrado ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo que para que Suspita el ingrediente? ¡Uy! Hasta ahorita no le estoy entendiendo nada Onea a Tucha Ya está oneándose ¡Ah! Es que tenía que ser dale ¡Con razón, Ubi! ¡Oh! Con razón no iba a funcionar nunca A ver Vamos a echar esto para allá No lo necesito aquí A ver ¿Puedo domper el cristal? ¡Oh! Solo sale muy fuerte Pero no se dompió A ver Ya se está horneando Pero no dijo cuánto Ahí ya está Tucha ¡Ah! Todavía le falta bastante ¿Y si lo desconecto? ¡No se puede! A ver ¿Y si ponemos Ponemos este video? Mira, 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 mira ¡Piu! A ver ¿Y si ponemos una Tucha aquí así nada más? ¿Qué pasada? Yo creo que así se va a hacer ¡Oh! ¡Sí se está cocinando! Vamos a poner otra Tucha acá A ver A ver Una aquí ¡Oh! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Memen! A ver ¿Y si la volteamos? Creo que se pone como quiere A ver De aquí adentro Al parecer no puedo ver Esta todavía le falta ¡Oh! Tengo que estar pendiente De mi cocina Compra un plato Puedes mover Puntos rápidamente Incluso cuando estén calientes Pulsando ¿Y si lo agrada así? ¡Oh! ¡No se puede agarrar caliente! ¿A mí? Entonces hay que Coger menos Coger más ¿A mí a modo de coger? ¡Ay! No le entiendo ¿Tú que agarrar menos O agarrar más O cambiar el modo de agarrar? A ver ¿Esto quiere decir Que ya está? ¿Se puede cocinar de más? Terminaremos la Tucha Añadiéndole 5 Gramos de De Taba no picante ¡Oh! ¡Buen! Ah ya se está Sobre cocinando Si lo dejamos de más Se quema A ver Vamos a añadirla Vamos a añadir los pedacitos ¡Uy! ¡No puedo agarrar a este chiquito! ¡Ahí está! ¡Amé! Sazona con Dábano picante seco Ya se me va a caer en la trucha ¿Cuál es el rábano? Pimienta de cayena Aquí está el rábano picante seco ¡Los chale! ¡Amé! Tenemos 5 gamos de Dábano picante Ahí están Ya está, Dica Ya la añadí Daban un picante dos gamos ¿Por qué me aparece eso? Oh, está Está medio dado Ay, no le entiendo, eh ¿Por qué me aparecen varias cosas de dábano? Vamos a agarrar la tucha Ahora coge los gajos de limón y selecciónalos A ver, agarrar más Ahí está Coloca un poco de perejil pesco sobre el pato Seis gamos será suficiente ¿Y de dónde sacó el perejil? ¿No es esto? Neldo Sal, pimienta Oh, tengo que venir a comprar el perejil Ah, aquí está Son dos gamos ¿Con tres? ¿Con tres hojas? Ah, tengo que tomar el pato Oh, me ven Ahí está Tengo que tomar el pato Y venir con esto Ahí está Ve al área marcada Y pone el pato sobre la ventanilla de los pedidos Oh, está medio dado ¿Esto qué es? Entra en la aplicación de pedidos Elige Completa Ah, esto es para tomarle una foto ¡Uy! ¡Qué complicado estuvo esto! Oh, me ven Entonces así es como vamos a ir haciendo cosas Oh Solo tenemos que seguir Tenemos que seguir las recetas ¡Ay, está interesante el juego! Sí, pues está complicado ¡Adiós!